La directora de Cultura de la Comuna de Carnacena, Fabiola Castelnobo, informó a nuestro medio que se retomarán próximamente las clases en el Centro de Artes Municipales. En esta fase también que estamos viviendo, estamos trabajando ya en la vuelta, el protocolo de vuelta a clases. Tenemos algunas áreas en donde ya los docentes también están queriendo retornar a las aulas. Ya estamos previendo ya algunos exámenes para algunas de las áreas, así que estamos trabajando también en la parte de la escuela, ¿verdad? Con mucha alegría por el tema de que vemos también la posibilidad de que los alumnos puedan retornar a sus clases presenciales. Se está trabajando en un protocolo que tiene que ver justamente con la seguridad también de nuestros alumnos. Y como hablábamos ayer con algunos docentes, la mayoría de nuestros alumnos aquí son menores de edad también. Entonces, estamos viendo todo ese protocolo que tenemos que llevar adelante y que los chicos puedan terminar este año rindiendo sus exámenes y pasando al siguiente curso. Nosotros tenemos algunas áreas en donde los alumnos son pocos, ¿verdad? Entonces, ellos sí ya están volviendo, pero tenemos alumnos, generalmente la parte de danza, vos sabés, tenemos muchísimos alumnos. Y el protocolo tiene una cantidad máxima de personas que pueden estar dentro de la sala. Entonces, la parte de danza es lo que un poquitito más nos está complicando y se está trabajando justamente con ese protocolo a nivel de asociaciones, a nivel nacional, porque tiene que ver también el ministerio con estas asociaciones. Y bueno, estamos esperando las respuestas y poder hacer la bajada acá de ese protocolo para que puedan volver. Si hay otras áreas donde, por ejemplo, viola, canto lírico, que son áreas en donde tenemos poca cantidad de alumnos, entonces sí se puede trabajar, es como más personalizado. Si bien las clases siempre se mantuvieron de manera virtual, en algunos casos con cursos de poco estudiante, será posible retornar. Para mayor información, comunicarse al 071 204868.